Alguien me dijo que tu encontraste un nuevo amor Que ahora si vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo Alguien que te supo amar y no te hace llorar como yo Que lograste olvidar, que fue mas fácil que decirme adiós Que ahora si vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor, pero dime que hago yo con este amor Si yo no se olvidar, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime como olvidaste, tanto amor a ti de fácil Dime que debo hacer, para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Que hago yo con tanto amor, si eres feliz decímelo Y si ya olvidaste, por favor, enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime que hago yo con tanto amor, si eres feliz Dime como olvidaste, dime como olvidaste Dime como olvidaste, tanto amor a ti de fácil Dime que debo hacer, para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Que hago yo con tanto amor, si eres feliz decímelo Dímelo y si ya olvidaste, por favor, enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte, enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Que hago yo con tanto amor, si eres feliz decímelo Dímelo y si ya olvidaste, por favor, enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte, enséñame a olvidarte Yo no sé vivir sin ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué triste verte feliz! ¡Qué triste ver! Que a pesar de todo el daño que me hiciste Las cosas te salgan bien Es mentira que alguien daña La vida le da la espalda Y un día le tiene que ir mal No es verdad Porque a mí que siempre te entregué mi amor Sin condición y a ojos cerrados Siempre me toca lo peor Pero a ti que no te cansas de hacer daño Y vas de engaño tras engaño Ni conoces el dolor Y eso es lo que duele Lo que me da razón Que la buena suerte A pesar de que no la mereces te acompaña Y porque a mí me han pasado tantas cosas malas Vivo en el fracaso Vivo en el fracaso Y a sin fe y sin esperanza Y eso es lo que duele Lo que me da rabia Que la buena suerte A pesar de que no la mereces A pesar de que no la mereces No te falla Ojalá algún día Alguien te despedace el alma Y yo pueda verte La tristeza en la mirada Me muero por ver Como la suerte se te acaba Y eso es lo que duele Lo que me da rabia Lo que me da rabia Que la buena suerte A pesar de que no la mereces te acompaña Y porque a mí me han pasado tantas cosas malas Vivo en el fracaso Y a sin fe y sin esperanza Y eso es lo que duele Lo que me da rabia Que la buena suerte A pesar de que no la mereces No te falla Ojalá que un día alguien Te despedace el alma Y yo pueda verte La tristeza en la mirada Me muero por ver Como la suerte se te acaba ¡Gracias! Te perdí hace mucho tiempo y no me imaginaba que volveré a verme En tu mirada y ahora te confieso no hubo ni una noche que no le rogar A Dios te regresará Te perdí por cosas del destino y hoy la vida te volvió al camino Donde te esperaba, donde no hubo quien te reemplazara, donde no hubo quien borrara el sentimiento que mantuvo Viva la esperanza de que regresarás Y ahora que tú estás aquí conmigo no me hace falta nada más Te voy a cuidar, voy a recuperar el tiempo que perdimos ahora que estuviste lejos Y ahora que tú estás aquí conmigo no me hace falta nada más Con tu llegada trajiste todo, no necesito pedir más Solo que estés conmigo para siempre, te juro por Dios que no vuelvo a perderte Puedes estar segura que te amaré eternamente Te perdí por cosas del destino y hoy la vida te volvió al camino Donde te esperaba, donde no hubo quien te reemplazara, donde no hubo quien borrara el sentimiento que mantuvo Viva la esperanza de que regresarás Y ahora que tú estás aquí conmigo no me hace falta nada más Te voy a cuidar, voy a cuidar, voy a recuperar el tiempo que perdimos ahora que estuviste lejos Y ahora que tú estás aquí conmigo no me hace falta nada más Con tu llegada trajiste todo, no necesito pedir más Solo que estés conmigo para siempre, te juro por Dios que no vuelvo a perderte Puedes estar segura que te amaré eternamente Te amaré eternamente No sabes cuánto me duele Saber que no fuiste sin ser Que al final no fuiste quien dijiste que eras que no valió la pena Entregarles de tanto amor No sabes cuánto me duele No sabes cuánto me duele Quierarme por bocas ajenas Que a mi espalda te borraste de mi corazón Qué dolor y qué tristeza Saber que fuiste tú Quien rompió todas las promesas Esta historia tú serás quien lleve el cargo de conciencia Que no me amaste de verdad porque no fuiste sincera En cambio yo te di mi amor a manos llenas Te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar Nunca fue con la intención de lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad Me pegaste donde duele más A sangre fría y sin razón Me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas sin intención En cambio tú apuntaste al corazón En cambio tú no tuviste piedad Yo te di mi amor a manos llenas Te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar Nunca fue con la intención de lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad Me pegaste donde duele más A sangre fría y sin razón Me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas sin intención En cambio tú apuntaste al corazón En cambio yo te di mi amor a manos llenas Te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar Y si algún día te hice llorar Nunca fue con la intención de lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad Me pegaste donde duele más Me pegaste donde duele más A sangre fría y sin razón Me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas sin intención En cambio tú apuntaste al corazón Que me pegaste donde duele más Daría mi vida entera por saber Me llaman todos tus silencios Por enterarme porque el frío de tus ojos Cuando te beso, daría hasta lo que no pudiera hacer Por conocer más de tu historia Para borrar de tu memoria el momento de dolor Y otro amor después Daría lo que fue por hacerte feliz Daría mi vida entera si quisiera Por tu amor todo lo diera Por amarte como hoy te estoy amando Lo cambio todo en un segundo sin pensarlo Cambio mi suerte, mi futuro y mi pasado Por amarte como te amo Te daría mi corazón aunque lo deba Y sin dudarlo todo el tiempo que me queda Un beso a diario, mi canción y mil estrellas Mi mundo y mi poesía Porque todo lo daría Música Música Y lo que fue por hacerte feliz Daría mi vida entera si quisiera Por tu amor todo lo diera Por amarte como hoy te estoy amando Lo cambio todo en un segundo sin pensarlo Cambio mi suerte, mi futuro y mi pasado Por amarte como te amo Te daría mi corazón Te daría mi corazón aunque lo deba Y sin dudarlo todo el tiempo que me queda Un beso a diario, mi canción y mil estrellas Mi mundo y mi poesía Por tu amor todo lo diera Por ti todo lo daría Por amarte como hoy te estoy amando Lo cambio todo en un segundo sin pensar Cambio mi suerte, mi futuro y mi pasado Por amarte como te amo Te daría mi corazón aunque lo deba Y sin dudarlo todo el tiempo que me queda Un beso a diario, mi canción y mil estrellas Mi mundo y mi poesía Por ti todo lo daría Música Las cosas no van bien Una distancia que cada día que pasa Se hace más la real Nos gusta discutir Yo a punto de estallar y tú callarás Música No hay solución Tal vez sea mejor decir adiós Si de alguien es la culpa es de los dos Adiós De paz descanse nuestro amor Esto me corre para los dos Esto me corre para los dos Esto me corre para los dos No tiene caso continuar No tiene caso continuar Ya tenía que terminar Entre tú y yo Falta algo más Adiós De paz descanse nuestro amor Esto me corre para los dos Será difícil aceptar Pero este amor solo hace mal Hoy nuestro amor llegó al final Música 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 Adiós Adiós De paz descanse nuestro amor Música Música No tiene caso continuar, ya tenía que terminar Entre tú y yo faltó algo más Adiós, más descanse nuestro amor Es lo mejor para los dos Será difícil aceptar, pero este amor solo hace más Hoy nuestro amor llegó al final Gracias por ver el video Si yo tuviera el valor De pararme frente de ella y decir Que la sueño a diario y me siento a su lado Y por saberla lejos me pone muy triste Si yo pudiera decirle que La mañana que la veo pasa Me sigo ilusionando y no estoy animando Confesarle que la amo locamente Que ella no sabe como la estoy queriendo Ni se imagina Que mañana le diré Le diré que yo la quiero mucho Que se ha metido en mi corazón Que un sentimiento se apodera fuertemente De mis pensamientos que me muero por su amor Le diré que con tan solo verlo Mi alma se hace leer y solo pienso en él Que si quisiera ser mi novia le dará mi vida entera Y solo vivirá por ella Ella no sabe Ella no sabe Como la estoy queriendo Ella no sabe Como la estoy queriendo Ni se imagina Ni se imagina Que mañana le diré Le diré Le diré Le diré que yo la quiero mucho Que se ha metido en mi corazón Que un sentimiento se apodera fuertemente De mis pensamientos que me muero por su amor Le diré que con tan solo verlo Mi alma se acelera y solo pienso en él Que si quisiera ser mi novia le dará mi vida entera Y solo vivirá por ella Ella no sabe Sé que no merezco de esos labios el perdón Que falla la promesa de ser siempre fiel que me equivoqué Que abrí un mundo herida en su corazón Que tiene razón al decirme adiós Siento la necesidad de hablar con ella una vez más Que entienda que no quise hacerla llorar Y que me equivoqué Y siento un gran dolor aquí en mi corazón Antes de marcharse tiene que escucharme Pero no me da la oportunidad de escucharte Ella tiene razón Pero con este adiós se escapa mi vida Sin ella no soy nadie Y me deja con el alma herida Y me deja con el alma herida Y sufriendo una pena El dolor me está quemando el alma No puedo detenerla aunque ahora me arrepienta Y me deja con el alma herida Y sufriendo una pena Se marchó llorando de dolor Como pude perderla Con ella se fue mi vida Debí pensarlo bien antes de herirla Con este error acabo de perder Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Pero no me da la oportunidad de explicar Que ella tiene razón Pero con este adiós se escapa mi vida Sin ella no soy nadie Y me deja con el alma herida Y sufriendo una pena El dolor me está quemando el alma No puedo detenerla aunque ahora me arrepienta Y me deja con el alma herida Y sufriendo una pena Y se marchó llorando de dolor Como pude perderla Con ella se fue mi vida Debí pensarlo bien antes de herirla Con este error acabo de perder Lo mejor de mi vida 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 Es un placer enorme en verdad Compartir nuestra música Cada uno de ustedes en esta noche Esta rola se llama ella Ella solo es mía Si está contigo No es por amor Si está contigo hoy Solo es por dolor Ella quiso ver en ti Una falsa salida Porque llegaste en el momento En que estaba perdida Si está conmigo Es por amor Si está conmigo Y no es por dolor Tal vez llegué cuando ella estaba confundida Pero yo supe devolverle la sonrisa Yo hoy solo es mía Ella solo es mía Aunque no quieres Ella solo es mía Aunque te duela Ella solo es mía Tú eres el dueño de su carne Mida en sus huesos Su vida es toda mía Completamente mía Tú solamente estás viviendo de mentira Ella solo es mía Siempre será mía ¡Criptomagia! 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 Ella solo es mía Aunque no quieras Ella solo es mía Aunque te duela Ella solo es mía Yo soy el dueño de su amor y de sus besos Yo fui quien le sembró en su vientre vida Yo sigo siendo el dueño de sus pensamientos De sus pensamientos Ella solo es mía Tú eres el dueño de su carne y de sus huesos Su vida es toda mía, completamente mía Solamente estás viviendo de mentiras Ella solo es mía, siempre será mía Un aplauso para la firma, muchas gracias por invitarme al escenario con ustedes Es un placer haber compartido este tema con un gran amigo de nosotros Y cada uno de ustedes, Oscar Iván Treviño, vocalista A ver, un aplauso fuerte Muchas gracias Nos vemos ¡Gracias! 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 Señor, nunca he sido lo que tú esperabas No entiendo qué haces conmigo Si mis besos no encendieron tu corazón Lo mejor será dejarnos de ver por qué Somos dos corazones sin suerte El destino junto por error Una mezcla de agua y aceite Una mezcla de agua y aceite Una historia de amor Que jamás comenzó Somos dos corazones sin suerte Enredados entre odio y dolor Tú jamás llegarás a quererme Y yo pierdo mi tiempo Malgastando mi amor Una vez más el maldito vestido se equivocó Esos dos corazones sin suerte Que el destino junto por error Una mezcla de agua y aceite Una mezcla de agua y aceite Una historia de amor Que jamás comenzó Que jamás comenzó Somos dos corazones sin suerte Enredados entre odio y dolor Tú jamás llegarás a quererme Y yo pierdo mi tiempo Malgastando mi amor Una vez más el maldito vestido se equivocó Se equivocó Se equivocó Tus palabras, tus manos y la forma en que miras Cuando me hablas Cuando me hablas Me atrapas Me ganas Y pierdo la batalla Porque soy como no soy Con las ganas Y yo me siento un estúpido Y yo intento y me arrepiento Y luego vuelvo Es ilidio y no me atrevo Porque soy como no soy Y me siento un estúpido Porque no puedo decirte que te amo A pesar de que te veo casi a diario No me atrevo No me atrevo a decirte Que me gustes, que acepte Vives en mi pensamiento Que me muero por besar Que te amo más que a nadie Que me gustes, que acepte Esperarte este momento De acercarme y confesar Que amarte fue inevitable Mándame una señal Si sientes como yo Me alza el infierno Por favor Y me siento un estúpido Porque no puedo decirte que Te amo A pesar de que te veo casi a diario No me atrevo a decirte Que me gustes, que acepte Vives en mi pensamiento Que me muero por besar Que te amo más que a nadie Que me gustes, que acepte Esperarte este momento De acercarme y confesar Que amarte fue inevitable Mándame una señal Si sientes como yo Me gustes, que me gustes, que acepte Me gustes, que acepte Me gustes, que acepte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!